No, en esta noche ya no pienso amor en ti Abrí los ojos solamente para ver Si en torno a mí giraba el mundo como siempre Gira el mundo, gira en su espacio infinito Con amores que me pasan, con amores que terminan De otras gentes como yo El mundo, por eso ahora yo te miro Y en tu silencio yo me pierdo Y no soy nada al verte a ti El mundo, que no ha parado ni un momento En noche muere y viene el día Y ese día me eró El mundo, por eso ahora yo te miro Y en tu silencio yo me pierdo Y no soy nada al verte a ti El mundo, que no ha parado ni un momento Su noche muere y viene el día Y ese día me eró El mundo El mundo, que no ha parado ni un momento El mundo, que no ha parado ni un momento Muchas gracias 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 Gracias